Para decorar un acuario debemos tener en cuenta que especies vamos a introducir en él, puesto que debemos asemejar las condiciones dentro del acuario lo más cercanas posibles al ambiente y entorno natural de los peces, para que éstos se sientan a gusto y estén bien y saludables dentro del acuario. Algunos peces como los cíclidos africanos que viven en aguas semisalubres debemos decorarlos con algunas piedras semicoralinas que nos van a alcalinizar el agua y nos van a ayudar a tener pH altos, que es lo que requieren los cíclidos. También es muy importante ponerles plantas artificiales, puesto que en estos lagos por las condiciones y los pH tan altos las plantas no son muy pobladas, entonces es bien importante decorar con plantas artificiales. Usar recursos como rocas coralinas, fósiles, rocas volcánicas, raíces curadas, plantas naturales pueden ser algunos objetos que nos pueden ayudar a tener nuestro acuario muy natural y muy bonito. Si lo que deseamos es tener un acuario bastante moderno, podemos utilizar algunos barcos y decoraciones en cerámica que nos pueden dar un toque bastante aventurero dentro del acuario. Existen una serie de elementos como aviones de guerra hundidos, submarinos, helicópteros, incluso hacen réplicas del mismo Titanic para poder dar este efecto de una película dentro de nuestro propio acuario. Recuerden que un acuario es una obra de arte y cada quien puede pintarlo a su gusto, es decir, pueden tener acuarios muy sobresaturados o acuarios bastante minimalistas, eso depende del gusto de cada quien y todo está bienvenido de acuerdo a los gustos de las personas.